Tengo la garganta un poco seca, no se porque, me levanto así. Hay uno en CT, ¿no? Espera, te tiro un moliniu box, espera. Ahora. En triplex y en primeras. Muerto en primeras. Muerta de triplex, le tiro piña. El está muerto. Va por banana uno, creo. ¡Eh, CT, CT, CT! Sí, CT, 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 espera, tiro un moliniu box. Banana, banana. Vale, no hay nadie, banana. Vale, ya. Eh, hay uno en... Vale, ruinas y banana. Los dos que quedan. Tendrían que ser visionarios, en verdad. En primeras. ¡Aaah! ¡Holo! ¡Ahí está ahí! ¿What? ¡Qué pillo le ha caído a los lag! Hay que ir rápido, chavales. Hay que ir a donde sea, pero rápido. Vamos para la vez rápido. Venga. Bueno, yo pido apps. Meto, meto flash. El azul debería venir, el azul debería estar aquí. Meto uno corto, ya, ya. Estaba mirando bien. Me he tirado flash, cuidado. ¿Tenéis flashes? Yo sí, una. ¿Dónde la tiro? Tira el humo CT. Tira el humo CT. Tengo uno corto, uno apps. Ahí va. Vale. ¿El humo CT? ¿El humo CT? Ah, voy. No, tira el humo CT. Ya, ya, ya. Este ya está tirado. Pues si ya hay uno, ¿para qué quieres dos? En triples y en ruinas. He matado a uno yo, eh, no. Uno triples y uno ruinas, eh. Creo que ya están todos en CT. El verde, el verde. El verde está con la bomba. Toma, toma, toma. Y lo tira ahí. Eh, no entiendo nada. ¿Quién le va a matar ahí? Me mata el CT. ¡Claro, porque no hace nada el Miki! Madre mía, la que me he bollado, tío. A seis de vida está, Black. ¡Ah! ¿Cómo lo sabe? Buena, Miki. Buena, tío. Madre mía. A ver, hay Miki. La madre que se puto parió, tío. Muy buena, Miki. Buena. Mi chaval ahí. Esto es nubienta, eh. Sigue. Apago el fuego, apago el fuego. Apago el fuego. Apago el fuego. Ah, en triples. Mete el humo, mete el humo, CT. Tío, piña el ataúd. Con AWP, eh, el de triples. No veo. Igual se ha movido. Dios, chavales. Tt1, tt1. Sigue, sigue en nubox. Os voy a echar un cable, que os veo. ¿Qué haces? Matarle, 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 matarle. Madre mía, que... ¡Pero por Dios! ¡Mátale a ese tío! ¡Por favor! ¡Dios mío, qué malo es! ¡Qué barbarie! ¡Joder! ¡Es que es una barbaridad! Y se ríe el retrasado. Ejer de locos. Cuidado con el puteo medio. No tengo larga. Ay, Dios mío. A ver, Erubi. Me está doyendo hasta la cabeza, chaval. Pusea, pusea Erubi. En carro, en carro con Hecho. Vamos todos al lado, por favor. ¿Dónde vamos? Mira para A. El morado está acá, tú. Vamos con el morado, vamos con él. Todos juntos, chavales. Creo que está Pit, eh. Está a 1 de vida. Pit, 1 de vida, ¿vale? 1 larga. Me mata al de larga. Pit, 1 de vida. ¿Qué? No me acordaba, no me acordaba, tío. ¿Te vas a acordar para qué? No, está muerto, está muerto. Pit está muerto, Miki. Ah, buena, buena. Hostias, está aquí, está aquí. En librería. Vale, en librería. El último. El último librería. Joder, ¿dónde está la bomba? ¡Carro! ¡Ah! ¿Dónde está la bomba, tío? Arriba al balcón, en el balcón. ¡Buah! Estoy más muerto, estoy más muerto. No veas. ¿Pero mete Woodbo? Lo acabo de coger, loco, lo acabo de coger. Si el tío está en medio listo... ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Carga! ¡Fran, no te enfades, hombre! ¡Hola, barro! ¡Es que vienes a rolear! ¡Larga, lo has visto! ¡Este chico es buenísimo! ¿Y a la WP, desgraciado? Eh... ¡Ah, no! ¡Fua! Es que estoy haciendo unas pruebas. Toma. ¿Qué pruebas? ¿No te compro esa mierda? ¡Sg o AK! ¡Entre mi hermano, el navarro y el blake! ¡No, no, no! ¡Perdonad! Yo no le doy ninguna ronda. O sea... Yo tampoco, ¿eh? Yo no estoy jugando a negués porque hay unos elementos. Vale. ¿Nos retiramos? Hay uno en Luna, ¿vale? Pará, pará. Méteno, otro humo. Luna muerto. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eh! ¡Hay uno en el humo, creo, eh! ¡Buenas! ¡Pero que no, eh! ¡Eeeeh! ¡Pero la flash me ha rebotao! ¡Para la light ha rebotao! ¿Dónde está muerto? Vale. ¿Entre yo pit? ¿No hay nadie pit? ¿Una larga? ¿Estáis? ¡Uy vos! ¡Uy vos! Vale, ya está. El último, el último de larga, ¿no? Ah, no, lo han matado. No, medio. ¡Vamos! 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 Equipo! Me ha pillado escondiéndome, tío. Está plantada, tío. Ahí. ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¿Dónde está plantada? ¿Dónde la habéis plantado? ¿Y cómo no la he matado? ¿Tenéis uno en boiler? ¡Pero! ¡Eh! ¡No! ¿Pero qué hacéis? ¿Sois tres ahí? ¿Uno? ¿Ruinas? ¡No! ¡Pero qué es esto! ¿Qué hacéis? ¡Sois tres ahí! ¡Pero! Ha sido un despiste. ¿Despiste? ¿Es lo que tuvo vuestra madre cuando lo hacéis todos? ¡Qué barbaridad! ¡Ve a pipa! ¡Ve a pipa! ¡Ve a pipa! ¡Ve a pipa! Si os tiran Moli, os sumeo. Si os tiran Moli os sumeo. Si os tiran Moli os sumeo. Pasa molo. ¿Qué me ha dado tío? Trae, trae, traeicks, todos, todos. ZPT, ZPT. 2 CP, 2 CP Attack Ah, perdona, perdona, perdona No sabía que la tenía yo Alguien me la ha pasado, eh, yo no la tenía en primera Bueno, Udi Eh, balada, tío, al lado, eh, tocado el de banana Tocado El del BDJ este veis veces ya Tocado en balada, abuelo Buena Vale Eh, 27 en dos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hostia, tío Había una VP antes balcón, vale Y loco, si sepamos las que mete En triples Entramos a, eh, pua, está colado en CT, eh Está colado en CT Me viene a buscar, tío Están rotando, creo, Pablo Eh, estoy en A, estoy en A, estoy en A Vete paga, vete paga con la bomba, Frank Buena, tío ¿Qué ha dado otro más en B? Rata ese ¿Qué tienes, Black? CT Muerto uno El Black está troleando, tío Que no estoy troleando, que te juro por Dios que no estoy troleando, que esta mierda está rota y lo voy a demostrar Si mira que va primero, hijo de perra Ay, te ando que flipa, eh El pelomazo O sea, está colado y no se corta ni un pelo Dos medios, dos medios Venga Muerto uno aquí Los otros dos medios Cuidado, cuidao, 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 cuidao CT Aguanta, Miki, que te vaya a Navarro, 92 en 2, 34 en 3, eh Uno a la izquierda, el cementerio Sal ya, sal ya Sal ya, Miki Uno al cementerio, Miki Cementerio, Miki A la izquierda, a la izquierda Cementerio, no estás apuntado ¿Pero por qué no apuntas al cementerio? Cementerio Vale, bueno, chicos ¿Qué cementerio? Si estaba aquí arriba el tío Pues eso es el cementerio Pero si el cementerio es esto de aquí ¡No! ¡Eso es Pit, cabrón! Venga, vuelven, anda Eh, medio, gente mucha Entra, Miki Sí, 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 entra, entra toda la hostia, eh Vete, 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 vete de ahí, tira un bolo ¡Ey, que venta! ¿Me has tirado tú la piña a mí? Hay dos piñas, chocadillos Tío, vaya desastre Te puedo tirar la Flaste Fallen, Navarro, te la tiro, ¿vale? Te la tiro, Navarro, ¿o no? Eh... espérate Vale, estoy jugando, chavales Dale No, no, está aquí Vale Eh, quedo, quedo yo Porta, portaventos Porta, eh Cuidado side, cuidado side block Buenas, chavales A ver, ahora no tienen economía Cuidado con los rusheos Muchas gracias, Navarro Se agradece Succiona el blanco de la pantalla, ¿no? Hostias, tú Eh, vale, gente medio He visto uno solo, Erubi ¿Cuál está ahora, eh? Vienen, vienen Cuidado apps, Mickey, eh Cuidado apps Ok, ok Por el balcón yo miro todo el rato Por el balcón En boiler no hay nadie Eh, voy a cortar, Erubi, ¿vale? Eh, no, no, no venga, no venga No hace falta, Navarro Estoy en apps, ¿vale? Otro Ah, vale, hay otro, hay otro Eh, Erubi, ¿vas a picar? No, voy a meter un apps y me tiro Eh, vale, entonces cubro, yo corta Creo que hay uno cerca de medio Te puedes medio salir, eh Si, lo sé, lo sé Creo que aún no le he dejado tocado de apps, ¿vale? Hay uno apps ¿Muerto uno aquí? Ahí encima Creo que hay más gente en apps, eh, cien por cien No me lo creo Eh, eh, ve, 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 vacío, eh Es B No, 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 quédate ahí, Mickey, quédate ahí, Mickey, quédate, 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 quédate No, 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 no Los dos, los dos, los dos Corre, corre por medio, Mickey, corre por medio Otro plantando, uno en oscuro, otro plantando Vamos a la izquierda, Erubi, eso Le va Buena Oscuro Ah, no, vale Vale, buena, vamos Vamos ¿Alguien me cambia un AK por una WP? No Eh, no, Mickey Estás bien Vale, aguantamos, eh Muerto uno aquí Buenísima, Black Seguido para atrás Seguido para atrás por el fondo Bueno, vamos Yo voy a cambiar la posición Eh, voy yo a cortar, voy yo a cortar Voy yo a cortar Yo voy a para el evento Había uno en medio, he visto gente apps también Blas B Blas B No creo, eh Hay uno en apps ya, eh Vale, el que quede en apps Si te quieres hacer el A's está en apps ¿Te lo dejo? No, aroes Allá que voy ¡Társelo, quitárselo! Ah, bueno, está Mickey O sea Navarro, te lo dejo Está aquí en medio, Navarro, guátalo, guátalo a la izquierda La torta me la pegan a mí ¡No! Toma Bueno, a tirar la vuelta de chavales Se me van a la logo Creo que voy a hacer una cosa que no hemos hecho nunca Voy a tirar un humo medio para pusearse con bar Navarro, piquea, piquea Te voy a tirar una flash Tira la flash de arriba, eh Hay dos Uno con scout me ha dado Ah, no, un sabot, eh Wow Dos medio y uno banana Tengo bomba, eh He rochado medio Un anti-spawn, un anti-spawn ¿Qué tienes, Mickey? Eh... apartamentos También pueden entrar por CT, ¿no? Eh... sí, para poder, sí pueden Sí que pueden ¿Me lo avisas? Voy a mirarte para que no te viten... o sea, para que no te deten por CT ¡Eh! Bomba, bomba Buenísima Eh... apartamentos Eh... sí, sí, jóndete, jóndete Eh... tiene AWP y tú tienes la bomba donde estás O sea, tiene que ir Sabe dónde estás todo el rato, Mickey Mete... veas a ver Pues voy a... voy a hacer una cosa, voy a ir por aquí ahora Tira Molly, tira Molly a la bomba, tira Molly a la bomba Se la ha quitado Se la lleva a punto Ven, tío A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, ahí Está en side No, tío, no, tío Yo al segundo tal voy a tirar... ¿Es en serio? ¿De dónde? De... medio Joder, vaya chaval, madre mía Es el Ubi Es el Ubi, besa No, 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 tranquilo, tranquilo Lo tengo, eh Lo tengo dominado ¿Entre de aquí? Pues no lo sé Quedan los dos, dos Sí Vete, vete, Ubi, vete El chico es una bestia Dos, 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 otro, otro, Mickey Ok, ok Corta, corta, uno ya Dos cortas Eh, otro toca, toca, toca Buena Ya está Eh, corta Matadlo, matadlo por un átimo, matadlo, eh Matadlo, matadlo Se va, se va, se va Está por Boil en medio, está por Boil en medio, eh Hay una, quita Tiro, 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 cuidado, cuidado, cuidado ¿Muerto? Entran ahora, todos, todos a la vez En oscuro y en vivo No puedes desactivarte, te van a matar, Mickey ¡Desactiva! Mierda Eh, oh, eh Qué hostia Cuidado en medio, cuidado en medio, no crucen No crucen ni de coña, eh Están dos AV, pero... Sí, ya, pero Tiro Gente, Sekun Ok Eh, hay otro tío La bomba, la bomba, la bomba, ¿dónde está eso? Eh, Sekun Entran por medio, creo, ah, eh Sí Tocado uno, de vida Eh, 11 Otro más ¿Qué cojones? Planta Eh, yo que vosotros guardaba, eh Hay uno corto, hay uno, o sea, tío, Rubi está a 14 Tira con lo que pueda En A Eh, aguantar, ¿sabes? No piquéis Están en posiciones, eh, Rubi Eh, ponte aquí, ¿sabes? Y ya está Mickey, tú aquí Y mírame up Sí, ya está Están tirando piñas en Aps ¿Para qué pusha tanto? Voy a tirar flash ¿Tiro flash, quieres? Vente, matala, vente, matala, si quieres Dale, dale ¿Dale, flash? Sí, hay un AVP medio y hay un emboiler Esa, esa, eh, chavales ¿Están aguantando balones? Me matan Me matan Eh, hay uno, hay uno en corta tocadísimo Ok, ok Tira el humo aquí ¿Entras ya? ¿Uno en Aps? Eh... Uno corta Están reventados Eh, uno está reventado Espérate, te digo A mitad Y otro también está a mitad Ese no 66 en 2 En Secu no hay nadie, eh En Secu no hay... Vale, hay uno Ven aquí, ven aquí Está reventado, eh, Frank ¿Uno muerto? Y me has parado con el AVP el otro sumo, hermano Ahí no hay nada Ahí no hay nada Tiro muy bien B, eh Entra en B Otro más, eh La esquina izquierda Izquierda, izquierda A matar al tío ese Y esquina izquierda, Navarro Ahí Ahí le tienes A la derecha A la derecha Te estás viendo Ese... le tienes que correr a ese, eh No A... A 20 de vida A su puta A la derecha Y...